Estaba de vuelta jugando a mis videojuegos, cuando de repente noté algo. ¿Es esa mamá? ¿Qué está haciendo por ahí? Al día siguiente, empecé a buscar mi juego y adivinen qué. ¡Desapareció de nuevo! Definitivamente se fue. No puedo encontrarlo por ningún lado. ¡Oh, no! ¡Mi juego se perdió! Y seguramente mamá lo escondió. Es día uno. Veamos, ¿mi juego está por aquí? No. ¿Estará por acá? Nope. ¿No está por ningún lado? Ahí está mamá. Pero apuesto que mi juego está por allá. ¡Ah! ¡Aguarda! ¡Mi juego está justo por aquí! ¡Solo tómalo! ¡Oh! ¿Soy muy pequeño? ¿Cómo creen? ¿Hay alguna cosa que pueda usar para tomarlo? ¡Jeje! ¡Ya guarda un minuto! ¡Estoy seguro que mamá se esconde por aquí! ¡Oh, no! En este video se torna difícil encontrar mi juego cada vez. Y escuché que este es el mamá esconde mi juego más difícil de todos los tiempos. Así que regresemos y pongamos esta cosita justo por aquí. Los artículos se mueven y son usados. ¿Ok? Lo movemos justo por aquí. ¡Hermoso! Y ahora puedo tomar mi juego. Es día 3 y creo que veo a mamá justo por ahí. Afortunadamente mi juego está justo debajo del... Closet. Pero realmente no puedo alcanzarlo. Así que mejor agarremos. Una escobita por aquí. Yep. Ahora, ¿qué pasa si lo peto, ah? ¡No! ¡No funciona! Ok, pero si pongo esto enfrente de él... ¡Ahora consigo mi juego! ¡Pero miren los dedos de mamá! ¡Eso es tan extraño! ¡Wow! Y no esperaba ver eso esta mañana que desperté. ¿Aguardes esa mamá por ahí? Voy a mostrarles a ustedes chicos mi mouse. Así que voy a hacer clic por aquí. ¡Wow! Y esta cosa está completamente destruida. Apuesto que mamá hizo eso, ¿ah? Ahora veamos si puedo encontrar mi juego. Sí, pero eso no va a funcionar. Porque si me paro en esto, definitivamente se va a romper. Y luego me caigo. Eso se ve muy extraño. Pero este juego realmente es el juego más extraño que jamás he visto. Veamos, ¿qué hacemos? ¿Clickeamos la lámpara? Eso no funciona. ¡Ey! Aguardo un minuto. ¿Lo pongo enfrente de la lámpara? ¡No! ¡No puedo alcanzarlo! Así que sí necesito algo, ¿ah? Tal vez deba clickear el menú. ¡Wow! ¿Aguarda aquí? ¡Mamá está en el menú! ¡No vies a venir! ¡Aguardo! Esta mamá es falsa entonces. ¡Wow! ¡También es real! El nivel 4 ya se tornó muy difícil. Quizá debamos quitar los libros de... Abajo. Aguardo un minuto. Aguardo un minuto. Tengo un plan. Solo me paro sobre estos libros. ¿Una sola pila será suficiente? ¡No lo creo! Así que le ponemos otra pila ahí. ¡Y ahora puedo tomarlo! ¡Eso fue inteligente! ¡Y el abuelo está de vuelta también! ¡Sí! ¡Uy! Tal vez el abuelo quiere un poco de soda. Aquí tienes, viejo. ¡Bebe! Eso es. ¡Zip, zip! Justo así. ¿Quién no se lo toma? ¿Por qué no se lo toma? Chicos, ¿ustedes verán a mi mamá justo por aquí? ¿Cómo creen? Veamos si hay algo más que le podamos dar al abuelo, ¿eh? ¡Yo! Aguardo. ¡Mentís! Chicos, ustedes ya saben que la coca con mentos no es una buena combinación. Aquí tienes, abuelo. ¿Y? ¡Boom! ¡Splorch! ¡Yeah! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Muchas gracias, viejo! ¡Conseguí mi juego! Chicos, al final de este video... ¡Uh! Postearé un link a los otros videos de Mamá escondió mi juego. ¡Son tan divertidos! ¡Chequen esto! Solo volaremos estas hojas de aquí. ¡Vuelan, vuelan! ¡Wow! ¿La guardamamá estaba ahí dentro? Cada nivel, Mamá se vuelve más y más inteligente. ¡Veamos! ¿Moveré estas hojas? ¡No lo creo! ¿Dónde está el juego? ¿Tal vez deba usarlo por aquí? ¡No, espera! Debo usarlo con solo estas dos hojas. ¡Ahí está mi juego! ¡Muy bien! Es día 7 y el abuelo volvió. Y tenemos un headset VR. ¿Cómo creen? Chicos, ustedes saben si están suscritos a mi canal. ¡Que me encanta el VR! ¿Aguardo una cartera? ¡Oh! ¡No! ¡La policía! Debí de haber sabido del último juego que jugamos en el último video. Tomé la cartera y fue malo. Ok, abuelo, aquí tienes. VR. ¿Te gusta? ¿Ok? ¿No es doc? ¡Wow! ¡Oh! ¡Lo espanté! ¡Y tengo mi juego! Es día 8 y tenemos otro refri. Y esta vez... ¡Uh! Es un poco más sano que la soda. ¿Ok? Tenemos anahorias y manzanas. ¡Wow! ¡Y una jirafa enorme! ¿Y una caja fuerte? No puedo abrir eso, así que tal vez... A las jirafas les gusta... No, espera, espera. Les gustan las manzanas. Porque las manzanas crecen en los árboles. Ok, pero no hay juego. ¡Hey! ¡Tú del cuello larguirucho! ¿Dónde está mi juego? Aquí tienes. Toma esto. ¡Oh! ¡Mamá! ¡No! ¡No, no, no! Creo que sé lo que tenemos que hacer. Tomamos la manzana... La ponemos aquí... Y hacemos switch velozmente. Ok, eso como que se trabó. Eso no sirvió. Aguarda un minuto. ¿Qué tal si tengo que poner la zanahoria? ¡En el cerrojo! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Chequen esto! ¡Vamos! ¡No sirve! ¡No, no sirve! ¿A qué te refieres? ¿Espera si lo pongo por aquí? ¡Tal vez deba poner la zanahoria por aquí atrás! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Así no! Chicos, tiene que haber una llave por algún lado. ¿Tal vez por aquí movemos esta nota? ¡No, no, 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 no! ¡Tal vez deba tomar la manzana! ¡Sí! ¿Y luego sabemos que la jirafa vendrá por ella? ¡Wow! Conseguí una oreja o cuerno de la jirafa o algo así. ¡Oh! ¡Es la misma forma! ¡Miren! ¡Oh, es una manija para la caja! ¡Extremadamente inteligente! ¡Aguarda! ¿Un auto? Creo que es la primera vez que hemos visto un auto en el juego de mi mamá. ¡Oh, espera! ¡Mi juego está justo por ahí! Ok, no puedo tomarlo. Tal vez debamos usar este bote de spray. ¿En el auto? Ok, yeah. ¡Oh, no! ¡Un sujeto! ¡Señor, lo siento! Tengo un plan mucho mejor. Verán, este auto está estacionado. ¿Dónde no se permite estacionarse? Entonces solo le pintamos una línea. Sí, justo así. Sí, muy bien. Y ahora solo va a mover el auto. Porque si no, lo infraccionan. Eso es, sal de aquí. ¡Wow! ¿Ese es un toro en mi sala? ¿Pero qué? ¡Oh, abuelo! Debe salir de aquí, viejo. ¡Hay un toro! Bien, veamos. Tenemos que tomar la ropa vieja. Y tenemos que usar el... ¡No, no, 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 no! ¡Mamá estaba en la lava! ¡No! Sí, mamá estaba ahí dentro. Pero ¿sabes qué está bien? Definitivamente necesitamos el color rojo para distraer a este toro. Pero yo no voy a hacer eso, porque si no el toro me va a cornear a mí. Mejor que lo haga el abuelo. ¡Toma eso, boink! ¡No! ¡Abuelo! ¡Oh, no! Chicos, posten un comentario diciendo Abuelo Juego, porque se lo merece, ¿ok? Ella, guarda un minuto. ¿Por qué mi juego está allá arriba? Mi mamá está justo por ahí. Yo no... Yo no confío en esto. ¿Es una regadera? ¿Qué? ¡No! ¡Ahora me mojé! Chicos, les digo, esto está muy sospe. Si doy clic en el juego, estoy seguro que me van a atrapar. ¿Qué? ¿No es así? Ok, entonces es otra cosa. ¿Qué hace esa ventana allá arriba? Le doy clic y no sirve. Pero puedo cliquear esta cosa. Muy bien. Y ahora... Puedo prender el agua. ¿Sí? Ok. Y tenemos un arco iris. Pon esto de vuelta. ¿Qué? ¿No lo guardamos? ¿Qué hago? ¿Solo le pico aquí? ¡Oh, puedo subir el arco iris! ¡Oh! Mega inteligente. Es día 12. ¡Oh, regresó mi hermana! Y tiene un elefante de mascota. Una mascoelefante. ¡Uh, bien! Y yo tengo un globo. Bien, lo inflamos con un flátulo. Aquí tienes. ¡No! Globo flátulo. No, 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 no. Ponlo aquí. Eso. Eso es. Inflalo. ¡Yep! ¡Gran globo! ¡Ja, ja! ¿Cómo creen? Y... ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Por qué está mamá ahí dentro? ¿Por qué? ¡Hey! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Sal de aquí! ¡Muévete! ¡Sé que tienes mi juego! ¡Sé que se robó mi juego! ¡Estoy 100% seguro! Ok. Entonces, ¿qué si le doy el globo a mi tonta hermana? Aquí tienes. ¡Yoink! ¡Je, je, je! ¡Eso es! ¿Qué? ¿Con eso perdemos? ¡Oh, es que es más grande que yo! Así que hay que inflar el globo. Pero tenemos que quitarlo antes de que se haga muy grande. Aquí tienes. ¡Inflalo! Sí. ¿Y ahora? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Oh! Tengo el globo. Bien, así que ahora se lo doy a mi hermana. Aquí tienes, hermana. ¿Te gustan los globos? ¡Oh, le gusta! ¡Yeah! ¡Y tengo mi juego! ¡Hey, abuelo! ¡Me gusta tu sombrero, viejo! ¡¿Qué? ¡Eso es una serpiente! ¡Por supuesto que hay una serpiente! ¡Debía haber sabido! Debajo de cada sombrero de hombre japonés siempre hay una serpiente. ¡Siempre! ¡100%! ¡Wow! No debería darle esta máscara a mi abuelo. Él me dará una tunda. ¡Esa ya me la sé! ¡Chicos, es que ya me la sé! Pero aquí hay. Aguarde un minuto. Esta ventana se abre. Coloco la máscara. ¿Es esa mamá? Es literalmente mi... ¡Mamá! ¿Mi mamá es una nube? Lo que tenemos que hacer es tomar la máscara, luego abrir la ventana... Aquí vamos. Y tirar la máscara por la ventana. ¿Es eso inteligente? ¿Qué? Tal vez deba esperar que mamá aparezca. Aquí vamos. Púselo a mamá. ¿Eso no funciona? ¿Qué? ¿Tal vez si picamos una nube diferente? ¡Es una serpiente! Chicos, les garantizo que hay una nube con la forma de una llave. Así que esta es una nube. No queremos eso. Esta es mi mamá. De verdad no queremos eso. Esta es la serpiente. Tampoco quiero eso. ¿Y esta? ¿Es una llave? Ahí está, ahí está. ¡Lo sabía! ¡Y la llave va en el candado! ¡Eso es! ¡Y ahí está mi juego! Me siento tan inteligente ahorita. Joe Gay, aguarde un minuto. Si eso no es una trampa, ya no sé qué onda. ¡Wop! ¡Yep! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! Y la trampa. Puedes atrapar a James una vez. Pero no dos. Eso es definitivo una serpiente. Y definitivo una mamá. Así que debe ser esta. ¿Qué es eso? ¿Es como un plato o algo? Creo que lo es. ¿Lo usaré con este alambre? ¡Chop, chop, chop! ¡Sí! ¡Y ahora tomo mi juego! ¡Ese estuvo muy fácil! Se supone que este va a estar muy difícil. ¿Por qué tenemos una repisa en un lugar tan alto? ¡No lo sé! Tal vez mi abuelo es súper alto en algunas ocasiones. ¡Tenemos un trampolín! ¡Yo, mamá! ¿A qué tratas de engañar ahora? ¡En serio! ¡A nadie engañas! Bien pongamos el trampolín justo por aquí. Y luego rebotemos. ¡Vamos, rebota! ¡Una vez! ¡Dos veces! ¡Tres veces! ¡Sí! ¡Cuatro veces! ¡Gran salto! ¡Gran salto! ¡Oh, cienos! ¡Enorme salto! ¡Bricoteo de interiores! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Eso es! ¡Wow! Siempre había querido un trampolín de interiores. Pero... ¡Oh, viejo! Pero siempre me pegaba la cabeza con el techo. ¿Sí? Así que mamá está definitivamente en el refri. Veamos qué hay por aquí. ¡Una sandía! Ok, obtengo una sandía. ¿Lo pondré sobre la mesa? Ok, ponk, ponk. ¡Pum! ¡Puedo presionarlo! Ok, ponk, ponk, ponk. ¡Eso es! ¡Vamos, ábrelo! ¡Eso es! ¡Yeah! ¡Ahí está mi juego! ¿Qué? ¡Pero eso! ¡Pero eso! ¿Qué? ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡No tiene sentido! ¿Qué es eso? ¡Hey, pajarraco! ¡Sé que tienes mi juego por ahí! Así que tal vez abre el pico o algo. Veamos, ¿qué hay por aquí? ¿Te gustan los pescados, cierto? ¡Aquí tienes! ¡Oh, sí! ¡Am, nam, 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 nam! ¡No! Debí saberlo, chicos, debí saberlo. En este punto debí haber sabido que mi mamá estaba en el pájaro. Pero es tan extraño. Entonces tomo el pescado. También pudo agarrar pudín. ¡Ah! ¡Es mi hermana! ¿Qué? ¿No puedo tomar? ¡Oh, es su pudín! Ok, bien. Solo tomaré el pescado. Tal vez te va a ponerlo por aquí, ¿ah? ¡Ah! Y entonces solo camina hacia él. ¡Ja! ¡Puedo ver a mamá! ¡Sé que estás ahí dentro! Día 18, tenemos... ¡Este hombre está de vuelta! Muy bien, entonces tenemos que seguir los vasos. Pero yo ya sé que me va a estafar. ¿Ven? ¡Lo sabía! Así que en el primer juego que jugamos, estaba debajo de su sombrero. Después en el segundo, estaba debajo del vaso, si no mal recuerdo. Y esta vez... ¡Se le sale completamente en la cabeza! Realmente tengo que usar el 100% de mi poder cerebral aquí. ¿Saben qué? Solo voy a salir de aquí. Vamos, lo estoy cliqueando. No pueden verlo, pero lo estoy cliqueando. Hola, señor. Eso es. Esa es mi mamá. Bien, pero ¿qué hay por aquí? Nada. Esto se parece a uno de los vasos. Pero eso no es. ¿Qué? No está por aquí tampoco, ¿cierto? ¿No? ¡Oh, sí! Espera un minuto. Finalmente, después de tres videos, este hombre me ha estafado. Pero yo ganaré al final. ¡Vamos! ¡No está en ninguno de los vasos! ¿Es acaso la mesa? ¿O es su corbata? Espera un minuto. ¿Es algo en el menú, tal vez? No voy a cliquear en esta cosa de nuevo. Aguérdate, pero no puedo abrir esto. Espera un minuto. ¿Qué es eso? ¿Tenías el juego en el bolsillo trasero? ¿Qué? Ok, debo decir que fue muy inteligente. ¡Un botón! Voy a apretarlo. Ok. ¡Ahí está el juego! ¡Mamá! ¡Mamá! Ok, entonces presionamos el botón, creo. ¿Hay algún otro botón para presionar? Lo voy a presionar una vez. ¡Y de nuevo! Bien, de nuevo. ¿Puedo tomar el juego? Aún no puedo alcanzarlo. Así que vamos. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a presionar botones! ¡Vamos, presiona! Ahora baja, presiona otra vez. ¿Y otra vez? ¡No! Esto es realmente muy difícil, se los digo, chicos. ¡Vamos! ¿Puedo tomarlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Día 20. Ahora de verdad se pone difícil. ¡Es esa! ¿Qué es eso? ¿Es como un monje? ¿Qué? ¡Es mamá! ¿Por qué es ella como una hechicera malévola? Ok, veamos. ¿Qué hay en el refri? Tenemos... Pociones. Pociones de vida. ¡Sí! Démosle una mamá, porque su energía está bajando. ¡Ah! ¡Inteligente! Ok, entonces tenemos que hacer esto lo más que sea posible. Ok, vamos a hacer que se acabe su barra de energía. Sí, solo hay que esperar a eso. Y luego darle... Una poción más. Y se vuelve a llenar por completo. Pero tiene que dejar de hacer esto, ¿saben? Porque si me acerco, me dan toques. ¡Mira esas manotas! Aguarda, ¿qué tal si me detengo? Tres, dos, uno... ¡Uf! ¡Je, je, je! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, sí! Tengo un perro. Pero todavía no quiero cliquear esta cosa. Creo que tenemos que... ¡Uh! No puedo cliquear eso porque es de mi hermana. Hay que darle de comer al perro algo de comida. ¡Guau! Hay un montón de nada ocurriendo por aquí. Apuesto que puedo picar la pared en algún lado. Y luego mamá solo va a aparecer de la nada. Algo tan tonto como eso. ¿Puedo tomar esto? ¿Puedo tomar? ¡No! ¡No puedo! Sí, cliqueo en el juego. Estoy seguro que el perro... Sí, me va a ladrar. Porque aún tenemos al perro. ¡Ni siquiera le agrado! Bien, perro, toma un plato. Aquí tienes. ¡Joink! ¡Oh, es un frisbee! ¡Ah, ahora está aquí! ¡Oh! ¡Pero es un chico bueno! Mi mamá de alguna forma metió mi juego entero en esta botella. No sé cómo lo hizo, pero lo logró. ¡Ah, mamá! ¿Crees que eso es gracioso? Veamos, ¿qué es eso? ¿Es una roca? ¡Y una mosca! Bien, tengo un montón de cosas ahora. Primero lo primero. Voy a aplastar esta cosa. ¡Au! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Abuelo! Así que eso no funcionó. Entonces ahora vamos con plan B. Que de hecho es plan mosca. Voy a poner la mosca por aquí. ¿Eso funciona? ¿No? ¿Tal vez te va a poner la mosca sobre mamá? Ahí tienes. ¡Bz, bz, bz! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Eso es! ¿Qué vas a hacer ahora, mamá? ¿Una almohada? No puedo tomar la almohada. Ok, tal vez ahora pueda aplastar esto. ¡Mah! ¡Oh! ¡Pero el abuelo sigue aquí! Y si solo tomo el cojín, mamá seguramente se va a enojar. ¡No nos enojó! Muy bien. Espera un minuto. Así que tal vez la mosca va sobre la almohada. Pero la mosca... ¡No, no! La mosca sí tiene que ir sobre mamá, creo. ¿Cliqueamos esto? ¡Oh! ¡Es una burbuja! Bien, eso sí lo puedo tomar. Pero ahora, ¿qué hacemos con esta burbuja? ¿La ponemos por aquí? ¡Es una sierra! ¡Oh! No sé bien qué está pasando por aquí, pero estamos partiendo el cristal. Y ahora puedo tomar mi juego. Me gustaría decir, oh, eso tiene sentido y entiendo. Pero la verdad es que no entiendo nada de eso. Veamos qué hay por acá. Tengo un triángulo. ¡Ok! Y también tengo un martillo. Muy bien. Creo que usaré el martillo. Para mover esta tabla. Así. Sí. ¡Oh! Pero estoy seguro que mamá está ahí dentro. Oh, es ahí donde ocupo el triángulo. Aguarda. No, no es ahí. Pero si abro esto, mamá estará ahí. Creo que lo que tengo que hacer es poner el triángulo. Tal vez por aquí, en este botón. O tal vez por aquí, en este botón. Tal vez deba ponerlo por aquí. ¡Oh! Se atoró la pared. Aguarda. Sí se atoró por un segundo. Ah, bueno. Pero eso no sirve. ¿Qué es lo que hago con este triángulo? Tiene que ir en algún lado. ¿Qué tal si es como un elevador? ¡Wow! Aguarda. Tal vez podamos tornar este clóset en un elevador. Así que pongo esto por aquí. Va a ser un botón para un elevador o algo. ¿Por qué eso no funciona? Tal vez por aquí. Cierro la puerta y lo pongo cerca del elevador. Tal vez. ¿Dónde está el martillo? Ok, ya usé el martillo. Tal vez si lo pongo. Aguarda, puedo tomar esto. Muy bien. Entonces pongo esto por aquí. Sí. Y luego la tabla. Encima de esto. Y luego reboto. ¡Oh! Y ahí está el juego. ¡No, mamá! Mamá, ¿estás bien? Mamá literalmente está en ese clóset. Día 24. Esto se ve extremadamente sospe al máximo. ¡Wow! ¿Hay un auto en mi casa? Esta no puede ser mi casa. Tiene que ser otra cosa. ¡Mamá! Pensé que estaba en el auto. Bien. ¿A dónde vamos? No puedo ir a la izquierda. ¡No, no, 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 no! Para, 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 para. Tienes que esperar. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y ahora puedes tomar el juego. ¡Oh! Finalmente un nivel que tiene un poquito de sentido. ¿Pero qué es esto? ¿Mi examen? ¿Saqué un cero? ¡Oh, wow! Me había sacado un uno antes, pero nunca un cero. Eso es algo. Eso es algo de siguiente nivel. ¿Pero en serio qué es eso? Aquí tienes. Usa la escoba. Pon eso ahí. ¿Y el? ¿Yo, yo, yo, inc? Y tenemos una especie de báscula, creo. Muy bien. Voy a poner la báscula cerca de mamá. Para que se dé cuenta que de hecho está giga gorda. Eso es. Oh, está subiendo. No, ¿estás triste? Aquí tienes. Solo ponle esto encima. ¡No! Reproben examens. Así que no sé para qué es el examen, pero estoy casi seguro que tenemos que usar la báscula. Así que lo tomo de nuevo. Y veamos. ¿Lo pongo cerca de la almohada, tal vez? Ahí tienes. Y ahora, ¿qué tal si le pongo más peso? Solo pisándolo. ¡Oh, yeah! Ahora estás gorda. Y va a hacer ejercicio. ¡Perfecto! ¡Y puedo tomar mi juego! Los resultados del examen fueron 100% inútiles, por cierto. Ok. Día 26. ¿Quién ha congelado mi juego? Hola. Nada cool al máximo. ¡Hey, mamá! ¿Cómo te va? Yo sé que eres tú por ahí, ¿ok? Aguarda. ¿Pero cómo descongelo mi juego? Debo encontrar, um... ¿Como unos cerillos o algo? ¿O como un lanzallamas? Tiene que haber algo. Y si levanto esto, estoy giga atrapado. Eso lo sé. ¿Ven? Sí, lo sabía. ¿Qué tal si presiono, pero sin soltarlo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo conseguí! Mi pulgar lo mantuvo caliente. Pero no estoy usando mi pulgar. Bien. ¿Por qué está mi juego en este cuadro de tránsito? ¡Wow! ¿Es como una reja eléctrica o algo? Veo que mamá ha recorrido algunas medidas extremas. No se preocupen. Tengo esta cosa, que es como una almohada flotante. Aguardo un minuto. ¿Lo podré llenar con agua? Eso debería... ¡Wow! ¡Miren eso! Pero espera. Si pongo esto en una reja eléctrica, eso no va a funcionar. Eso no va a ser bonito para nada. ¿Y si le pongo esto? ¿Pero qué hago con esto? ¿Pero qué? ¿Qué hago con...? ¡No pises ahí! ¡No, no, 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 no! Así que estoy muy seguro que tenemos que tomar estas cosas. Y también estoy seguro que tenemos que ponerlos sobre la reja. Aunque no estoy muy seguro si tenemos que llenarlos con agua. Bien. Tenemos uno. ¿Pero dónde va? ¿Tal vez allá atrás o algo? ¿Saben qué? Solo llenémoslos todos y vamos a ver qué pasa. Pero solo puedo tener cuatro artículos. Espero que mamá no esté dentro de estas cosas. ¡Oh, no! Aquí vamos. Número tres. No hay mamá. Ok. Esto va extremadamente bien de alguna forma. Muy bien. Pero no puedo ponerlos en ningún lado. Mira, es que no entran en ninguna parte. Tal vez debo apilarlos por aquí. ¡Oh! Eso funcionó. Muy bien. Eso también sirvió. Eso también sirvió. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Toda la casa se movió. Porque es muy pesado. Y mi juego solo se resbaló de ahí. ¡Oh! Boing, boing, boing. Eso fue muy inteligente. Gran roca. ¿Podré moverla? Probablemente no. Claro que no. Je, 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 je. Eso no va a servir. Veamos. Bien. Vamos a tomar el fuego. ¿O es una antorcha? ¿Y un palo? ¿Y otro palo? ¿Y también? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! TNT dinamita. Pero estoy seguro que tengo que poner el palo en algún lugar por aquí. ¿Ok? También uno por aquí, tal vez. ¿Sí? Y luego va a ser boom. Aquí vamos. Tres, dos, uno. Y... ¡Bum! ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Mamá! ¡Oh! Mamá está por todos lados. Voy a llorar. Pero creo que tengo un plan. Chequen esto. Vamos a dejar el TNT por ahora. Bien. Voy a poner el primer palo justo por ahí. Y el segundo por aquí. Y voy a empujarlo. Justo así. Y luego va a rodar sobre esos palos. ¿Qué? ¿No funciona? Ok. Tal vez deba poner un palo por aquí. ¡Oh! ¡Ahí lo tienes! Ahora puedes empujarlo. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¿Quién es el hombre fuerte? ¡Yo soy el hombre fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Es día 29. El abuelo está de vuelta y tiene cinco estrellas. Ahí tienes. Te califico con cinco estrellas. ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! Probablemente debe encontrar cinco estrellas. Aquí hay una estrella. ¡Oh! ¡Pero es una estrella de mar! Así que mi hermana mayor. Es básicamente mi gran bully. Pero va a tener que ayudarme. Bien. Así que tengo un bat. Y solo tengo que darle a la estrella. ¡Bum! ¡Hermoso! ¡Es la estrella número uno! Y creo que puedo dársela. Al abuelo. Aquí tiene, señor. Una estrella. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es un mal rating! ¡Habrá otra estrella por aquí! ¡Z! ¿Qué es eso? ¿Ese no es el cielo? ¡Oh! ¡Sí lo es! Ok, entonces esa es otra estrella. ¿Le daré esta a mi hermana? No lo creo. Tiene que haber una estrella aquí. ¡Lo sabía! ¡Yep! Una estrella más. Muy bien. Aguarda. Dale una estrella al abuelo. Aquí tienes, abuelo. Una estrella. ¿No? ¿Quién es el bat de béisbol? ¡Wow! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Está girando! Ok, gira, gira, gira. Aguarda. Se va a marear. ¿Sí? Y luego... ¡Debería caerse! ¡Vamos, abuelo! ¡Sal de aquí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se mareó! ¡Bien es una estrella más! Así que tengo cuatro estrellas. Más vale que no la riegue ahora. Aguarda. ¿Hay algo debajo del sillón? ¡Oh! Pero si es mamá. Estoy súper frito. Veamos. ¿Qué es eso? ¡Un micrófono! ¡Debo dárselo a mi hermana! Aquí tienes, hermanita. Está cantando. ¡Y es una estrella! ¡Oh! ¡Y conseguimos este! ¡Vamos! Ahora llegamos al último nivel. Aguarda. ¿Pero dónde está mi juego? ¡Ahí está! ¡Es un juego santo! ¡Wow! Día 30. El último nivel... ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Está muy oscuro acá arriba. ¡Hola, mamá! ¿Cómo te va? ¿Por qué solo me das mi juego así como así? ¿Qué? Espera. Aguarda, guarda, guarda, guarda. ¿Qué está pasando? ¡Pura atención! Ok. Ahí está mamá de nuevo. ¿Se ha ido? ¡Oh, no! ¡Nada! No sé qué significa eso. ¿No hay dónde esconderse? Aguarda. ¿En serio? ¿Se te acabaron los lugares? ¡Perdí! ¡Oh, no, mamá! ¡Oh, no! ¡Eso es tan triste! ¡Felicidades! ¡Oh, no! ¡Lo hicimos! ¡Encontramos todos los juegos! Chicos, miren los dos últimos videos en pantalla. ¡Y allá nos vemos! ¡Aguarda, aguarda, aguarda! ¡Se lo llevó de nuevo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yo where Law mesmo y hablamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a ver! ¡H runo!